Hola. Hola. La primera vez que te vi, me sorprendió poder verte. Tenías una pequeña tortuga en tus manos. Le estabas llamando Miguel Ángel, así que supuse que era un guiño a las tortugas ninja. Arrojaste tu largo cabello castaño detrás de tu espalda y te arrodillaste para colocar la tortuga en el suelo. Estabas emocionada de verlo tambaleándose en la hierba. Me recordó a mi gato y a cómo solía jugar con él cuando tenía tu edad. Fui testigo de toda tu infancia desde mi pequeña ventana. Tu primer paseo en bicicleta, tu primer día de clases, tu primera amiga de verdad, Brenda. Tu primer día de secundaria y el lindo uniforme que te pusiste. La vez que ganaste la feria de ciencias y trajiste a casa un trofeo con forma de celular. ¿Eras una niña tan feliz? Te vi crecer. ¿Cómo empezaste a cambiar? Te volviste más alta, tu cuerpo más delgado, tu rostro tan hermoso como siempre. Fui testigo de cómo otros comenzaban a notarte de una manera diferente. Las miradas de las chicas celosas, los ojos altones de los jóvenes. Mientras todo esto sucedía ante mis ojos, me di cuenta de que yo también estaba cambiando. Me hice mayor, me debilité, me desilusioné. Mi cuerpo estaba cada vez más deteriorado. Perdí mi voluntad de escapar de mi dolorosa vida. Todo lo que tenía era esta ventana a tu vida para seguir adelante. Viví mis días a través de los tuyos. Verte fue suficiente entretenimiento para mí. No podía saber las diferentes formas en que me salvaste de los malos pensamientos, los malos días y todo el dolor que había estado sufriendo. Vi el día que ese apuesto joven vino a recogerte en un descapotable rojo. Tu madre no estaba feliz por eso, pero sabía que no tenía otra opción. Tenías que empezar a extender tus alas en algún momento. Te fuiste con un hermoso vestido floral que combinaba con las flores del verano. Volviste tarde esa noche. Tenías un osito de peluche y algo de algodón de azúcar sobrante. Imaginé que habías ido a la feria. Me imaginé todos los paseos que habrás tenido esa tarde. Lo divertido que debió haber sido para ti. Estaba tan feliz de que hubieras disfrutado de tu primera cita. Y luego vino el beso mágico. Se inclinó sonrojado y te besó. Tus mejillas estaban tan rojas que instantáneamente supe que había presenciado tu primer beso. Cerré los ojos, imaginando cómo se debe haber sentido eso. Por un segundo imaginé que había sido yo con ese vestido. Con una sonrisa tan grande, con mariposas en el vientre y un beso en los labios. Pero me alegré por ti. Quería agradecerte por permitirme vivir de nuevo. Por permitirme volver a soñar. Quería darte las gracias, pero no pude acercarme a ti. No pude ir a hablar contigo. No sabía cómo, si tan solo supieras de mi ventana. Y luego, un día lo escuché hablar de ti. El hombre con el que vivo. Él te notó. Lo escuché quejarse de que las chicas lindas como tú no deberían mostrar sus piernas así. En el momento en que mencionó tus piernas, supe que todo había terminado. Sabía que te convertirías en su próximo trofeo. Tenía que alejarte de él. Esta era mi oportunidad de agradecerte. No podía dejar que te convirtieras en mí. Tuve suerte. No sé por qué le gustaba tanto. La mayoría de las otras chicas iban y venían para nunca volver. Y, sin embargo, al paso de los años, siempre me mantuvo aquí abajo. Creo que es porque vio que todavía tenía una luz en mí. Porque te tuve a ti para mantener la esperanza. Todas las otras chicas murieron mucho antes de que él las matara. Me di cuenta de que ya estaban muertas ante sus ojos, mucho antes de que él las asesinara brutalmente frente a mí, mostrando su habilidad. Pero yo no. Hiciste que mantuviera aquella esperanza. Yo tenía mi pequeña ventana. Una pequeña grieta en lo alto de la pared de este sótano al que llamo hogar. No le gustaba que no pudiera doblegarme. Él no sabía sobre ese pequeño agujero. Así que me mantuvo ahí para ver en cuánto tiempo podía quebrar mi espíritu. Es un juego enfermizo que he estado ganando gracias a ti. Pero entonces se fijó en ti. Y yo sabía, sabía qué destino te esperaba si te ponía sus manos monstruosas encima. Cualquiera que sea la fuerza que me queda, la he reunido y me he preparado para finalmente hacer algo al respecto. Quiero agradecerte, porque si estás leyendo esta carta, significa que lo hice. Reuní mi coraje, lo puse cuidadosamente en acción y seguí adelante con mi plan para escapar de una vez por todas. Lo haré creer que he muerto. No sé si funcionará, pero si lo hace, intentará levantarme. Inmediatamente lo patearé tan fuerte como pueda donde más le duela. Tan fuerte como puedo. Entonces, robaré sus llaves y correré lo más rápido que pueda y dejaré esta carta en tu buzón. Tengo la sensación de que me perseguirá y eventualmente me atrapará porque soy débil. Soy muy débil. Mi cuerpo está lastimado. Apenas queda un ser humano en este cuerpo mío. Pero si ese es el caso, desde hace mucho tiempo he estado preparada para dejar este mundo. Dudo que alguien me escuche o me vea. Esta calle está tan desolada. A veces parece que eres la única vida aquí. Pero mientras recibas esta carta, sé que hice mi parte y que estarás a salvo. Los monstruos son reales. Este se llama Ryan Morehouse. Es tu vecino de enfrente. He estado cautiva en su sótano durante mucho tiempo. He perdido la noción del tiempo. Pero creo que debo estar en los últimos años de mis 20 justo ahora. Tenía 15 años cuando me trajo aquí por primera vez. Mis padres deben haberme buscado. Por favor, no les hables de mí. No quiero que sepan de las torturas por las que me hizo pasar. No quiero que me vean destrozada de esta manera. Solo quiero que lo denuncies a la policía. Su naturaleza malvada y su mente depravada solo pueden detenerse si lo atrapan tras las rejas. Encontrarán cuerpos colgando en las paredes del sótano. Ya he aprendido a vivir con el olor, pero lo notarán en cuanto bajen aquí. Hay muchas chicas jóvenes en las paredes de mi habitación aquí abajo. Diles que las traten con delicadeza. Eran buenas chicas. Han sido mis compañeras, mis amigas. Sobre todo, quiero agradecerte. Eres lo único que me mantuvo fuerte. Eras mi luz. y ahora estoy escapando gracias a ti. Escapando de esta horrible habitación. Escapando de esta horrible vida. Incluso si eso significa que finalmente voy a morir. Con amor, la mujer que te vio crecer. Encontramos esta carta en nuestro buzón. Después de contactar a la policía, entraron a la casa de nuestro vecino de enfrente. En un lapso de cinco días, encontraron un total de 15 cuerpos escondidos en diferentes partes de su casa. Tenía planes para secuestrar a nuestra hija, pero gracias a esta misteriosa extraña, su plan fue interceptado. Todavía no hemos encontrado a la chica que escribió esto. Nos gusta pensar que salió con vida, pero lamentablemente no es probable, ya que Ryan Morehouse también está desaparecido. Ni siquiera sabemos su nombre, pero sí encontramos la pequeña grieta en la pared, a través de la cual vio crecer a mi hija. Gracias, Gracias por ver el video. De verdad espero que lo hayas disfrutado. Si es así, te agradecería que me dieras un like y que compartieras este video con otras personas. Eso me ayudará mucho. Si quieres ver más videos como estos, por favor suscríbete y activa la campana de notificaciones. Eso es todo por ahora. Yo soy Adam Black Tower y espero que tengas… Dulces sueños. ¡Gracias por ver el video!